Bien, hola, buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Javier, Javier Derderian. Yo hace 11 años, ya casi 12, que soy un desarrollador profesional de software. Mucho Python, PHP, ahora Java. No me gusta tanto, pero bueno, Java también. Más que nada Python durante mucho tiempo, mucho diango. Y paralelamente a eso, hace 11, 12 de programación, hace 8 años que estoy estudiando psicoanálisis. O sea, lo que es la mente humana, cómo funciona, qué se puede hacer con eso, qué se puede aplicar, qué problemas se pueden resolver. Paralelamente vengo estudiando las dos cosas. Hace un tiempo, ya hace dos años, que dedico la mitad del día, un tercio del día a dormir, un tercio del día a programar, y un tercio del día a estudiar psicoanálisis. No puede ser que tenga mi vida tan dividida. Y tiene que haber algo en común entre lo que es el estudio de la mente humana y el desarrollo del software. El año pasado, en la PyCon en Junín, hice una presentación de, no sé si algunos se tuvieron allá o no, hice una presentación de lo que es una de las herramientas claves del psicoanálisis aplicada al desarrollo del software, articulada a lo que es el modelo de desarrollo MBC, Model View Control. Eso fue una forma de empezar yo a trabajar y a exponer ante algún auditorio lo que es cómo y en qué consiste la integración del estudio de la mente humana y el desarrollo. Qué nos puede aportar el estudio de la mente humana, el estudio del manejo del discurso, el estudio del psiquismo, no solo de la mente, del psiquismo en sí mismo, como un todo, y qué nos puede aportar a mejorar el desarrollo del software, a qué nos puede aportar a lo que es la informática, a lo que es la cibernética. Es un recorrido largo que en sí mismo me toma a mí mucho, digamos, trabajo interno. ¿Por qué? Porque también tengo la cabeza dividida en dos. Una parte muy técnica, muy informática, una parte más intelectual y al mismo tiempo práctica de lo que es el psicoanálisis. Yo lo que le propuse a la PyCon para este año, para trabajar hoy, es lo que le llamé, poniéndole lógica pierciana a la programación. Estuve hace tres semanas en Carolina del Norte, en la PyCarolina, creo que es la primera que se hizo allá, y aproveché un rato que había para las Lightning Talks y dije, bueno, a ver, voy a probar el tema allá, en inglés, en cinco minutos, o sea, lo que acá tenían preparado para 45 minutos. Fue divertido, creo que me entendieron algo de lo que puede ser mi inglés al estilo caballo, no sé si lo escucharon a caballo hablar en inglés alguna vez. Bueno, yo más o menos a ese nivel ando. Pero más o menos entendió. Lo que, preparando el tema ahí para exponerlo y pensarlo para un público que no conoce el tema, me di cuenta es que lo que le propuse a la PyCon para este año es, digamos, muy volado comparado a lo que en realidad hay que ir recorriendo para llegar al tema. Yo el año pasado propuse una herramienta en particular, se logró entender. Los que lo escucharon, calculo que lo entendieron o por lo menos eso dijeron. Este año propuse una herramienta más que se llama el PIRS, el diagrama de PIRS, la lógica piersiana, que es una herramienta que usa mucho el psicoanálisis para trabajar el psiquismo humano. Pero me di cuenta, preparando el tema, que para hablar de eso, si yo me pongo a hablar de eso 45 minutos, cuando termino de explicar toda la base para ponerme a hablar del tema, pasaron los 45 minutos. Entonces pensé que, y es lo que probé allá también, y entró mejor, aunque sea en 5 minutos. Hacer toda la introducción de por qué el psicoanálisis puede aportarle y tiene que aportarle a la informática, al desarrollo de software, y de ir metiendo la semilla de lo que es la lógica piersiana. Pero no enfocarme en lo que es el diagrama de PIRS porque me llevaría mucho más tiempo del que pensé. No me entra 45 minutos. No les estoy vendiendo un curso, simplemente lo pensaré para alguna otra conferencia e ir avanzando con el tema. Sé que parte de esto está en la PET, salió una nota en la PET, un artículo que escribí, una introducción de esto. Yo entiendo que es mejor, porque si yo me pongo a hablar de lo que es el diagrama de PIRS, que son 7 lógicas en un solo diagrama, con 4 cuadrantes, y cómo se mueve y se cruza, y cuando termino de explicar todo eso y por qué eso está en el psiquismo humano, en el medio o se aburrieron, se durmieron o no entendieron algo. Entonces, yo prefiero hacer primero una introducción base de por qué el psicoanálisis le puede aportar a la informática. ¿Les parece? ¿Les gusta? ¿Les interesa? Si no, hacemos lo otro y vamos a ver qué sale. Yo entiendo que es mejor, o sea, no les cobro de hecho gratis, no les estoy vendiendo un curso. Si quieren un curso, después lo hablamos, no hay problema. Bien. Bueno, buenísimo. Gracias. Disculpen. Lo vi hace, o sea, desde que di la charla allá y lo vengo pensando, traté de armar la de PIRS para hoy y hace dos horas dije, no, no, no va. Vamos a hacer la introducción. Bien. ¿Por qué psicoanálisis? Yo a esta charla le puse el nombre psicoanálisis de sistemas, como un juego de palabras, tratando de mostrar que ya en lo que trabajamos el análisis está ahí, el análisis de lo que hacemos está ahí. La idea es, desde el psicoanálisis, poner a cada uno frente al código y no a la computadora como el centro. ¿Conocen psicoanálisis? ¿De qué hablo cuando hablo de psicoanálisis? ¿A diferencia de la psicología, más o menos? ¿Es lo que Sigmund Freud? ¿Les suena más? Bueno, en 1900 Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños. Libro que en sí mismo planteó bastante revolución en el momento porque es lo que se le llama, no solamente quienes seguimos el psicoanálisis, sino, digamos, el mundo intelectual en sí, se le llama el tercer golpe al narcisismo del humano. El primero fue cuando alguien dijo, no somos el centro del universo. Y todo el mundo estábamos convencidos de que éramos el centro del universo. Primer golpe al narcisismo del humano. Segundo golpe al narcisismo del humano, no somos el centro ni siquiera del sistema solar. Después de pensar que éramos el centro del universo, pensamos, bueno, por lo menos somos el centro del sistema solar. Tampoco. El tercer golpe al narcisismo del humano, a la soberbia del humano, es Freud diciendo, no somos ni siquiera el centro de nosotros mismos. Eso lo plantea Freud en 1900 y lo sigue desarrollando hasta 1930 y pico cuando... Bueno, después sigue Lacan. Hay muchos psicoanalistas que lo trabajaron. Yo la rama que más trabajo es la freudiana lacaniana. Lacan es un psicoanalista francés de 1960 hasta 1983 prácticamente. Que sí, que lo que planteó fue un reestudio de Freud con las herramientas que son como el diagrama de Peirce, como el nudo de Borromeo. Claro, les voy a mostrar unas fotos para que aunque sea, las conozcan. De lo que, o sea, con esas herramientas que aportó la lingüística, la lógica que en 1900 Freud no tenía porque era mucho menos lo que había, en 1970 ya había lingüística desarrollada, ya estaba Saussure, nunca sé cómo se pronuncia, aportando lo que es diferencia entre significado, significante y muchas herramientas más que Freud en 1900 no tenía. Estaba en, entonces, Freud en 1900, 1905, 1985, 1995, 1895, en ese periodo publica el libro que plantea unas, o sea, sus trabajos plantean unas cuantas revoluciones. La primera es la que dije. Nos dice, no somos el centro de nosotros mismos. Ni siquiera somos el centro de nosotros mismos. Ni el centro del universo, ni el centro del sistema solar, ni el centro de nosotros mismos. ¿Por qué dice eso? Habla del inconsciente, desarrolla el concepto de inconsciente. El inconsciente, como lo conocemos socialmente, conocen el concepto de inconsciente, venido de Freud, lo que se conoce, digamos, en sociedad de inconsciente, que una gran parte de lo que pensamos ni siquiera nos damos por enterado. Es lo que trata de decir, digamos, el conocimiento general. Lo que Freud dijo, en realidad, más específicamente, es que el 90% de nosotros es inconsciente. El 90% de lo que pensamos no tenemos ni idea de lo que estamos pensando. Y para peor, ese 90% decide sobre nosotros. Y no es que es un 90% que más o menos quiere lo mismo que nosotros. Freud lo dice literalmente en sus textos. Pasa que pasa como con todo quien escribió algo revolucionario, se lo malinterpretó y se lo desdibujó, como lo pasó a... Bueno, la lista es larga de gente que escribió algo y al tiempo se estaba diciendo lo contrario. Podemos ir desde Buda hasta Cristo y una larga lista de gente que planteó una cosa a los 50 años y ya se estaba planteando toda una tergiversación de eso porque lo que dicen molesta. Freud dijo, literalmente, adentro nuestro tenemos a otro. Ese 90% no es simplemente un... Ya vamos a llegar a la parte con informática. Necesito hacer toda esta introducción de que hablamos cuando hablamos de psicoanálisis. Ese 90%, ese otro, es un otro. O sea, hay alguien adentro nuestro, en nuestra mente, que decide, piensa y hasta habla por nosotros. ¿En dónde lo podemos escuchar, ese 90%? Los fallidos. Todos hemos escuchado a alguien decir un fallido que decís, se le escapó. Pero ese fallido Freud mismo descubrió y después de todo lo que Freud dijo, el establishment científico, psicológico, hay cosas que no le discute. Hay muchas cosas que sí, pero hay cosas que no. El peso de los fallidos como una demostración de deseo. O sea, cuando alguien te dice un fallido, en lugar de decir, quiero llevarte a almorzar, quiero matarte, un ejemplo muy brusco, se lo decís a alguien, eso en realidad está hablando de un deseo, no es que te equivocaste. O sea, es un deseo inconsciente, de que en realidad tenés algún tipo de enfrentamiento con esa persona. Ese otro se expresa por esa vía. Por vía de los fallidos, por vía de los olvidos. No sé si vieron que de pronto en un grupo de gente alguien se olvida un nombre y de pronto 10 personas se olvidaron el mismo nombre. Es algo que pasa mucho. O 2 o 3 personas. ¿Cómo puede ser que a todos se nos fue de la cabeza el mismo nombre? Eso es. Ese otro que está dentro nuestro que de pronto decidió, olvidémonos de eso. ¿Por qué? Porque eso tenía un peso sobre la situación. Porque eso recordaba a alguna escena de la infancia o cosas mucho más técnicas. Estoy evitando ponernos muy técnicos de psicoanálisis. Quiero hacer una introducción que le sirva y que no sea psicoanálisis porque al mismo tiempo a veces es medio aburrido. Freud planteó entre... Me puse azul. Entro ahí en... Entre las revoluciones que planteás. Primero eso. No somos el centro de nosotros mismos. Lo fundamentó en conceptos como lo que se llama el precipitado de identificaciones. Cada uno de nosotros somos un precipitado de identificaciones. El famoso tiene la nariz del padre, el carácter del abuelo, las manías del tío. Todo eso que a un nene se le dice de chiquitito mira, hace lo mismo que el padre, juega como el padre, tiene el carácter de la madre o es vago como el abuelo, lo que sea. Todo eso. Un boss y ves, pones un bebé acá. Un bebé es... Con todo respeto por los bebés, pero es un coso. No es algo. No es alguien. En los primeros... Entre tres y siete años se le genera lo que se llama el yo. El precipitado... Mediante ese precipitado de identificaciones. Cada bebé va como absorbiendo. Ah, soy así, soy como tal. O sea, absorbe en base a lo que le dicen. O sea, no tiene un desarrollo propio. En base a lo que le dicen tiene una formación de lo que es el yo. La identificación. Yo me considero tal. ¿Por qué? Porque se lo dijeron. Entonces, en eso fundamenta el concepto de que en realidad el 90% de cada uno de nosotros no es nosotros. No es lo que uno diría uno. ¿Cómo sos vos? Así, pero no. Pero eso es porque lo aprendiste de tal cosa, porque tu familia era así. No sos vos, tu familia es así. No sos vos, tu cultura es así. Si hubieras nacido en la India, probablemente te gustaría cosas distintas. Defenderías con la misma pasión cosas que hoy en día te parecen repulsivas. Si hubieras nacido japonés en 1940, la idea de violar a una nenita te hubiera hecho héroe. Hoy en día, si violás a una nenita te convertís en un criminal y vas en cana. ¿Por qué? Porque en 1940, si un japonés violaba a una china, lo que estaba haciendo era meterle la semilla de su pueblo al pueblo enemigo. Digo, para que se entienda, es un ejemplo brusco, pero estoy tratando de que se entienda el concepto de que lo que conocemos como cada uno en realidad es una formación cultural. En el mejor de los casos es una formación cultural. Muchas veces también muy influido particularmente por cada familia porque todos tenemos diferencias. Somos todos o la mayoría argentinos, pero de pronto en Córdoba se piensa de cierta forma, en Buenos Aires de cierta forma, en Mendoza de cierta forma, pero todos compartimos ser argentinos. Y de pronto en cada lugar y hasta cada familia hay diferencias que van formando lo que suponemos que es cada uno. Hasta ahí el concepto de otro se entendió de por qué se plantea la revolución de decir ni siquiera somos el centro de nosotros mismos. Bien, otra de las cosas que plantea Freud para directamente revolucionar en su tiempo lo que se hablaba fue decir lo que soñás importa. No es que esas ocho horas en donde tu mente, tu cerebro está súper activo, no pasa nada, es material desechable, lo que soñás importa. Tiene peso, habla de vos, habla de tu día, habla de tu día anterior, habla de tu mente, habla de tus traumas, habla de tus síntomas, habla de vos. Si lo hablás, no solamente eso que recordás, hablar de tus sueños te ayuda a reconocer problemas, a reconocer qué es lo que te está pasando. O sea, hasta esa época y todavía la idea de los sueños sigue siendo como ah, soñé tal cosa y no pasó nada. Es como algo que pasó a la noche cuando en realidad durante, digamos, 3.000, 4.000, 2.000 o 1.000 años lo que queramos ver más o menos de lo que podemos llamar sociedad, los sueños en las culturas más desarrolladas, los sueños eran un punto clave importantísimo. qué soñé hasta ayer era lo primero que se hacía a la mañana en las culturas, a ver qué soñé hasta ayer. ¿Por qué? Porque eso habla de qué tenés en la mente en el momento en donde no tenés limitaciones sociales, digamos. En un sueño si tenés ganas de desnudarte y salir corriendo lo hacés. Yo si lo acabo voy a quedar feo, por lo menos. Entonces, todo eso que hacés sin limitaciones ayuda a entender lo que te está pasando en la mente, en el psiquismo. La tercera revolución que plantea Freud es los niños tienen sexualidad. No, la idea de la sexualidad empieza en la adolescencia. Los niños chiquititos tienen sexualidad. Eso en la época victoriana fue una patada en los huevos prácticamente porque en la época victoriana muy, muy represiva un tipo vino a decir los niños de 5 años tienen sexualidad. O sea, hoy en día ya está más aceptado. En el momento fue también una revolución muy grande. Todo eso para primero para tratar de explicar el concepto de otro y para mostrar qué cosas habló Freud. Luego vino Lacan, psicoanalista que vino digamos Freud murió en el 34 Lacan en esa época empezó a trabajar con psicoanálisis pero su mayor expresión fue después del 60 hasta el 80 más o menos. Esos 20 años fueron donde fue el apogeo de Lacan. Lacan teniendo todas las herramientas de la lingüística de mucha más lógica y mucho más desarrollo que gracias a lo que occidente se desarrolló de 1900 a 1960 que fue muy grande el desarrollo intelectual también en esa época logró aportarle mucho más. Principalmente trabajó y marcó una diferencia muy grande entre lo que es. Trabajó con lo que Sossiuk, creo que es, que dividió lo que es significado y significante y lo que es el peso del significante en el psiquismo humano. Nos mostró que las palabras que usamos, las palabras que, esto está en el seminario 7, el seminario de la ética, se llama el seminario de la ética de Lacan. En el seminario 7 Lacan publicaba, o sea, daba seminarios anuales y después hacía una compilación y lo publicaba en libro. En el seminario 7 uno de los conceptos más, que más trabaja de Freud y es lo que se llama el principio de realidad. Y nos muestra que ese principio de realidad está hecho de palabras. El principio de realidad es, digamos, en qué principio se apoya la realidad de cada uno. Ese principio de realidad en realidad no, en realidad, valga la redundancia, nos separa del mundo. O sea, lo que uno supone que es, lo que lo une al mundo en realidad es como una capa que nos separa del mundo porque filtra. En este momento hay 8 mil millones de estímulos. Ustedes principalmente me están escuchando a mí o pensando en algo, no están escuchando el ventilador que hace ruido y 20 mil cosas o los ruidos que hay allá porque el mismo principio de realidad trata de filtrarlo para que escuches lo que vos estás tratando de enfocarte. Pero ese principio de realidad está principalmente formado por palabras. Como les decía al principio, ese precipitado de identificaciones que es el nombre que Freud le puso al yo, a eso que somos, eso que consideramos uno mismo, ese precipitado de identificaciones está formado principalmente por lo que le dicen al bebé, lo que le decimos al bebé. Hoy en día la sociología ha mostrado lo que te dice la televisión, lo que te dicen los diarios, o sea, eso afecta a cada uno. La publicidad usó muchísimo de esto porque aprendieron a meterte la idea de comprar Coca-Cola. O sea, prácticamente eso es lo que trataron de hacer con todo el desarrollo que hubo en lo que fue la década, no la década, no, el siglo XX en base al psicoanálisis. estábamos en significante. Esas palabras que le dicen al bebé luego son las que el bebé ya supuestamente crecido usa para conectarse con la realidad. Nosotros y acá empiezo a hacer el puente con lo que es la informática y se resume muy rápido. En Estados Unidos tuve cinco minutos para hacer todo. Hoy estoy tratando de resumir menos y desarrollar bastante más para que llegue mejor. Ojalá se entienda bien. Nosotros con palabras nos conectamos con la realidad. O sea, esto mismo, esto que está acá, un banco que es de madera, para nosotros es un banco de madera. Para alguien que viene de una cultura indígena, en realidad esto no es un banco de madera, esto es el espíritu de un árbol. O sea, y no lo estoy forzando ni algo así. ¿Es el espíritu de un árbol porque tiene madera y al ser de madera es de un árbol que viene de la selva, entonces tiene también el espíritu de la selva. Con eso él logra conectarse con la selva. Se lo podés creer o no de la misma forma que le podés creer o no al científico que a través de un aparato ve la nebula no sé cuánto. en un punto siempre terminás creyendo. Esta es una discusión que suelo tener con gente que piensa muy científicamente que dicen pero tenemos pruebas. Las pruebas están en los laboratorios bajo un montón de precondiciones que te plantea la ciencia. Yo no digo que la ciencia mienta, no digo eso, pero digo que la ciencia plantea un nivel de creencia que tenés que creerle en un punto. Tenés que creer que en el acelerador de jadrones pasa lo que dicen que pasa. ¿Cuánta gente lo está viendo realmente? No digo que mientan, digo que necesito un nivel de creencia que es muy parecido al nivel de creencia que te pide de pronto un chamán cuando tomás ayahuasca y estás en la selva. Vos decís ¿qué viste? ¿Viste el espíritu de la selva? ¿Viste el espíritu del yaguar? ¿O estabas volando ayahuasca? Y depende de qué lado te pongas pero el llamante va a decir viste al espíritu del yaguar al alma de la selva. O sea, y un científico va a decir no, vos estabas alucinando porque tú no sé lo que sea que pasa. Depende a quién en el fin de cabo le creas. Ese es un punto de creencia. ¿Por qué me puso a leer la creencia? Esperá, por la rama me parece. No, creencia. ¿Por qué? Nosotros con palabras creamos realidad y con palabras nos conectamos con la realidad. Ah, ahí está, el banco, ya está. Con palabras nos conectamos con la realidad y la realidad toma cuerpo para nosotros en realidad en base a palabras. Lo que no tiene nombre es ese concepto de no tiene nombre. Es innombrable. Prácticamente como que a lo peor de toda la humanidad le decimos no tiene nombre. O sea, es lo que tratamos de borrar. Es la única forma que tenemos no nombrar algo de anularlo de nuestro principio de realidad, de en qué basamos nuestra realidad. Si no tiene nombre, ¿qué es? ¿Es un eso? ¿Es un coso? ¿O es algo tan terrible que le ponemos la peor maldición de la humanidad? No tiene nombre. O sea, no lo queremos ni siquiera tener entre nuestro sistema discursivo. nosotros para conectarnos con algo tenemos que nombrarlo, tenemos que armar palabras. Nosotros somos al fin y al cabo un nombre. Mi nombre es Javier Derderian. Cada uno de ustedes tiene un nombre. Ese nombre lo identifica, con ese nombre se conecta con personas. Y los programadores tenemos la suerte de que además de ser humanos que trabajamos con palabras día a día para lo que sea, nosotros como programadores creamos con palabras. Tenemos la suerte de estar trabajando. Digo nosotros los programadores, yo soy programador, no sé cuántos de ustedes son programadores también o que sea, lo hacen por hobby. Pero tenemos la suerte de crear con palabras. Creamos realidad virtual o no, pero creamos realidades, cosas que le cambian la realidad a la gente. De pronto un Facebook que es algo creado con palabras le cambió la realidad a medio planeta prácticamente. Twitter cambió la forma en que en la realidad se manejan un montón de noticias. Y es algo creado con palabras. ¿A qué le llamo palabras? Al código que escribimos al fin y al cabo, no a otra cosa. De la misma forma que hace milenios se creaban mitos específicos, los griegos se la pasaban creando mitos para explicar por qué llovía, por qué sale el sol, por qué nieva o por qué pasa lo que pasa. Creaban mitos, inventaban dioses y eso nosotros todavía lo venimos estudiando. Nosotros hoy en día creamos cuestiones con palabras que si logramos que lleguen a la realidad, si logramos que entren en la sociedad, cambian la realidad, crean realidad. Por eso, y acá es donde espero que no se desarme el puente porque es la parte clave donde podemos conectar todo el trabajo con el psiquismo y con el discurso. porque al fin y al cabo el psicoanálisis y casi me olvido esta parte, el psicoanálisis de todo lo que desarrolló en realidad de todas las disciplinas que hay en la humanidad la que más se enfocó en qué significa hablar y qué implica hablar para los humanos, la que al fin y al cabo le puso la lupa al hablar qué pasa cuando hablamos cada uno de nosotros, es el psicoanálisis. Más allá de si te gusta o no, de si acordás o no con lo que Freud planteó, si sabés o no, pero un consenso general de que la disciplina que más se enfocó en hablar, qué pasa cuando hablamos, de qué se trata hablar, qué relación hay entre lo que nos pasa en la realidad y lo que hablamos, qué relación hay entre los síntomas que tenemos y lo que hablamos de esos síntomas, qué relación hay entre los sueños que tenemos y lo que hablamos de esos sueños, es el psicoanálisis. Más todavía con lo que Lacan aporta después de 1960 usando la lingüística porque directamente fue a lo que es el trabajo con significaciones significado y significante, o sea, el corazón de lo que llamamos hablar. Fue un trabajo discursivo en base a ecuaciones que él fue desarrollando para mostrarnos cómo se mueve nuestra mente en base a lo que hablamos. Nosotros creamos con palabras y mi apuesta, podemos decir, es que nosotros como programadores, no voy a decir la obligación porque sería un poco como imperativo y no es la idea. Pero sí, aunque sea, tendríamos que tener el interés de, y sé que todos lo hacemos seguramente, todos los programadores que sabemos que trabajamos con palabras y sabemos el peso que tienen las palabras, todos los programadores tratamos de entender cómo funciona el discurso y las palabras. Sé que no. O sea, la mayoría de los programadores simplemente se dedican a programar y no tratan de pensar qué función está teniendo eso que dice o eso que escribe o el nombre que le pone a lo que está creando, qué efecto va a tener eso en la realidad. Mi apuesta es que los programadores tendríamos que estar más interesados en lo que es el estudio del discurso, el estudio de la palabra, que al fin y al cabo es el estudio de nuestra mente porque de la única forma que podemos saber lo que estamos pensando cada uno es hablando. Es una cita directamente de Freud, los procesos del pensamiento solamente no son conocibles, adquecibles mediante la palabra. No tenemos otra forma de saber lo que cada uno está pensando que mediante la palabra. Entonces, si no atendemos a lo que decimos, nosotros después vamos a andar creando software y ahora voy a tratar de mostrarles algunos ejemplos de cómo un cambio de nombre, cómo un cambio de nombre hizo que un software despegue, cómo gente determinada por ciertas letras, por su nombre y su apellido de pronto logró triunfar en base a lo que esos nombres le determinaron. Pero retomo para avanzar lo que yo digo, no, es una apuesta a lo que entiendo que los programadores tendríamos que aunque sea tratar de aprender, mirar, ver cómo podemos usarlo, es lingüística, discurso, manejo, al fin y al cabo nosotros usamos sintaxis, gramática, palabras claves constantemente, sí, entonces, para, mientras, digo, algunas palabras claves que usamos todo el tiempo en inglés, ya sé, pero para nuestros equipos no hay mucha diferencia. Eso significa eso. Aunque sea, esas letras tienen ese peso. Tenemos que interesarnos en eso, por eso es mi intento de en estos foros más abiertos ir trayendo cuestiones que yo sé que de todo lo que psicoanálisis puede aportar a lo que es la mente humana, el desarrollo de la humanidad, pinchar en algunos lugares donde digo que esto, aunque sea, no le va a parecer totalmente descolgado. Porque si le vengo a hablar de síntomas, de los sueños, de la relación entre los sueños y los síntomas de la histérica, acá no les va a interesar mucho, calculo, porque no es eso el tema. Pero sí, si les puedo pinchar y mostrar, miren, este punto que los programadores usamos todo el tiempo, el código, las palabras, los lenguajes que usamos, nosotros trabajamos con lenguajes constantemente, son cuestiones que por lo menos tendrían que invitarnos a ir a ver qué pasa con la lingüística, qué pasa con el trabajo discursivo. Esto es lo que traté de armar como puente. Ahora voy a ir mostrándoles algunos ejemplos y quiero mostrarles también los diagramas que son la base de lo que en futuras charlas voy a ir también avanzando. Hasta acá más o menos vienen entendiéndolo. ¿Les parece que me estoy yendo por las ramas? ¿Me fui al carajo? Más o menos lo pueden seguir teóricamente, por lo menos. Ahora voy a tratar de llevarlo a la práctica. No a código, porque estamos viendo mucho código estos días, no he intención mostrarles más código. Vengo a hablarles de hablar, digamos, no de código. Hasta acá más o menos vienen siguiéndolo. Buenísimo, gracias. Les muestro, a ver, el diagrama de Peer's, contraseña. Necesitamos una palabra clave, bueno, podía ser de otra forma. ¿Usuario? ¿Usuario dicen? Muy bien, gracias. Yo en la... Esto es lo que se llama el nudo de Borromeo. Es un nudo que... Esto es lo que trabajamos principalmente el año pasado. Toda la charla fue cómo esto ayuda a ordenar el paradigma de la programación, el MVC, Model View Controller. Cómo este símbolo, este nudo, que se puede ver hecho un nudo real. Es un nudo donde cada uno de los anillos está atado a los otros dos anillos y cualquiera de los anillos que se desate se desarma el nudo. Esto es un trabajo de topología que tiene mucha lógica pero que viene de mucho antes todavía de que la lógica y la topología se empiecen a trabajar en Occidente. Se los quería mostrar porque pensé que tal vez hay alguno que se acordaba de lo que había estado el año pasado, pero bueno, esto es un nudo muy particular que se usa para el trabajo con el discurso. Uno de los tres anillos es el discurso, es lo que es el trabajo con el lenguaje, es todo lo que está a nivel simbólico, lo que con palabras simbolizamos. ¿Por qué? Porque nosotros, como dije antes, nosotros simbolizamos que esto es un banco. Con una palabra esto pasa a ser un banco, para otro esto simboliza el espíritu de la selva. Es con las palabras con lo cual le damos un carácter simbólico a la cosa y esa cosa pasa a ser totalmente distinta. Para un salvaje esto en realidad es combustible. ¿Por qué? Porque lo corta y hace fuego. Y es la misma cosa, pero depende de qué paradigma, digamos, lo estás viendo, de qué lugar simbólico. Paradigma como paradigma es lo que se dice al lado de lo que sucede. Paradigma. Desde qué discurso estás viendo la cuestión. Esto se entendió porque hice un poco al carajo. ¿Cuáles son los discursos aquí? Uno es, este del azul es el simbólico discurso, este es el imaginario, lo que hace a la forma la imagen de lo que vemos o de lo que sentimos o de lo que olemos, lo que es más sensitivo, afectivo, nivel imagen. Y esto es más, el verde es más la cosa, la cosa en lo real. Que la cosa en lo real en realidad es el hijo bobo de los otros dos registros porque la cosa en lo real va a cambiar, como dije, puede ser combustible el espíritu de la selva o un banco donde tener una clase. Simboliza algo distinto para cada uno o es la misma cosa. Pero eso fue el año pasado. Está en la PET, creo que es la anterior a esta, no sé cuántas. ¿Hay una PET por año? ¿Puede ser? ¿Saben lo que es la PET? No. Ah, no sé. La PET es como una revista de la comunidad de Python argentina con notas de programación. En la del año pasado tuvo una nota sobre esto mismo que fue sobre la charla que di. A ver. El tema con lo que es, no quiero dejar de hablar del, ¿cómo estamos? No quiero dejar de hablar lo que es el diagrama de Peerce, la lógica peersiana. Lo que es el trabajo con esa lógica particular que hoy no llegamos a verlo porque como ven, todo esto es un montón de tiempo que hay que dedicarle. Y si yo ahora me pongo, tengo 15 minutos para explicarles lo que son. A ver. En SVG debería funcionar. No, se ve transparente. Lo que son. Cuatro lugares, los cruces, los movimientos horizontales y verticales en 15 minutos ni en media hora se los puedo explicar. Necesito 45 minutos más con todo esto como base. Así que la próxima vez no sé cómo voy a hacer. Voy a pedir una hora y media para hablar. Ahora llegamos a eso. El diagrama de Peerce. Yo busqué un par de fotos pero esta lógica en realidad de cuatro esquinas cruzadas que además tienen cuatro puntos más la pueden entender. Esa lógica de una cruz y otra cruz más. Esa lógica la trabajó mucho Charles Alexander Peerce que fue un lógico del siglo XX también. Lacan lo retoma para seguir avanzándolo. Pero esta lógica esta misma lógica en cuanto a diagrama lo podemos encontrar no solamente en Peerce. Esto es lo que se llama la rueda del karma de Buda. La rueda de karma de Buda. Esto es la misma lógica cuatro cruces que muestran un diagrama dos cruces no cuatro cruces dos cruces una y dos cruces que muestran una lógica circular que al mismo tiempo trata de armar movimientos diagonales y movimientos horizontales y verticales que se mueven. Lo que les quiero mostrar es que el diagrama de Peerce que vamos a ojalá trabajar en una próxima Pycon viene de un diagrama que las culturas de la humanidad desde hace por lo menos 12.000 años vienen trabajando. Cada cultura tiene un diagrama de Peerce particular. Esto es lo que trató de enseñar Buda cuando hace no sé cuántos miles de años vino y trató de enseñar algo y trató de trabajar con una lógica de este estilo. Los indios Hopi los indios Hopi de Estados Unidos trabajan con la misma lógica. O sea, en su bandera tienen esto la cruz con los cuatro puntos que sigue siendo una cruz con cuatro puntos cruzados también que trata de enseñar lo mismo. Se trabaja así para pensar llevándolo de otra forma tenemos hemisferio izquierdo hemisferio derecho y cada hemisferio está dividido en dos. Esto es algo que la ciencia descubrió también. O sea, ¿cómo? Claro, o sea, todo lo que es humano trabaja en cuatro puntos. El Tahuantinsuyo Inca también son cuatro esquinas. La Chacana son cuatro esquinas que también invitan a cruzar la cruz cristiana trata de enseñar eso pero en otro nivel porque no tiene los cruces. A ver, tenía una más y esto es lo más cercano que encontré de lo que es el diagrama de Peirce porque el diagrama de Peirce son esos cuatro puntos esto es lo que sería todo x phi de x un universal positivo lo quiero aunque sea meter la semilla. todo esto pensando en lógica de conjuntos todo lo que está en tal conjunto está en función de tal cuestión es un universal son cuatro lugares esto es un universal negativo ninguna cuestión está en el conjunto o sea ningún x phi de x se llama empezándolo con lógica o sea nada de lo que hay en esa cuestión está en el en el conjunto esto es algunas cuestiones no están en el conjunto esto es particular negativo y esto es algunas cuestiones están en el conjunto particular afirmativo esto mismo es lo que todas las culturas trataron de enseñar de alguna forma hay los sumerios la cultura que inventó la escritura prácticamente o sea históricamente no prácticamente literalmente inventaron la escritura para la humanidad cuando tienen tenían en el centro de la ciudad un mapa un plato en realidad que era la misma lógica dividido en cuatro y en cada lugar trataban de simbolizar algo y eso lo usaban para ordenar su día a día esa lógica es la que era mi intención ¿cinco minutos? no, está más de segundo ¿eh? está más de segundo y cuarenta y dos ah bueno pasó rápido bueno voy a necesitar dos horas entonces la próxima vez esa lógica trata de enseñarnos a pensar cómo piensa nuestra cabeza a pensar cómo piensa ese 90% de nosotros porque piensa así porque nuestro cerebro digamos la parte física también está dividida en cuatro que está cuatro que en realidad está dividido en dos y en dos esto se llama la mitad la mitad afirmativa la mitad negativa o sea está dividido en dos y está dividido en dos al mismo tiempo no quiero que se me desanude todo porque no quería que dejen de ver lo que es el diagrama de Peirce o aunque sea una semilla el diagrama de Peirce y ver que eso en realidad no es algo que viene el psicoanálisis sino que las culturas podemos decir más importantes o que quedaron en la historia de las miles de culturas que hubo y culturas que quedaron en la historia por algo en particular todas pero todas esas culturas mantienen el mismo tratan de enseñar las cuestiones con la misma lógica es un círculo dividido en cuatro y con movimientos cruzados eso la idea es desarrollarlo más profundamente la próxima vez esta foto de Einstein ya dándole un cierre puede parecer una boludez o no o sea lo tengo pensado tratando de simbolizar algo Einstein es citando a a quien conozco el ocultista el ocultista famoso del siglo XX Einstein como la mayoría de los científicos trataron de aprender los científicos que más conocemos trataron de aprender de lógicas ocultas lógicas que tratan de usar de ver las fuerzas ocultas de una situación nuestra mente es una fuerza oculta en la situación por eso lo estoy trayendo a colación Einstein y muchos otros de Einstein se descubrió que en su que en su escritorio tenía lo que es los libros de la doctrina secreta de Blavatsky Blavatsky es una teósofa de la India que nada que ver con la ciencia dura sino que es una mina que escribió mucho sobre ocultismo sobre planos astrales y Einstein se inspiraba en esa mina para en esa mujer para desarrollar las teorías el E igual M es el cuadrado viene de ahí el concepto de espacio-tiempo de Einstein es el concepto de pacha indígena pacha significa espacio-tiempo hay fotos de Einstein visitando los indios Hopi o sea Einstein no digo que robó se inspiró en esa gente Einstein mismo decía yo no pienso o sea yo no estudio yo me imagino son citas de Einstein que pueden encontrar la fuerza más importante del humano es la imaginación y Einstein en una de sus fotos emblemáticas tiene en el centro la lengua lo que hace al discurso por eso la llevo a esta foto cuando trato de hablar de estos temas porque que una de las personas que revolucionó la historia de la humanidad en el siglo XX haya puesto de casualidad o no pero una de las fotos más simbólicas de él será él mostrando su lengua mostrando tratando de decirnos dónde está la cuestión más importante dónde está que hay que mirar la lengua la palabra al fin y al cabo el lenguaje qué es lo que hacemos cuando hablamos me parece a mí que es un un toque de digamos de brillo de por qué es interesante tratar aunque sea de entender cómo funciona la lógica del discurso en el humano y más precisamente en la programación voy a decir ejemplos rápidos recordemos que estamos hablando a nivel significante hay mucho significante y significado tiene más peso el significante en el momento de crear cuestiones aunque significado también pero tiene más peso el significante Debian creo que Debian lo conocemos todos más o menos sabemos de que hablamos hablamos de Debian Debian está formado por Deb y Ian que son los nombres de una pareja que lo creó hasta donde recuerdo era así la historia de la no de de la novia de Ian claro que lo creó que ahora es la ex mujer claro bueno son nombres el Deb si hay algo que por lo menos según yo entiendo caracterizó a Debian durante mucho tiempo es que no logró despegarse de la comunidad de programadores de la comunidad de developers Debian que empieza con las letras Deb que vienen de los nombres que ellos mismos usan o sea son cosas que con las que se identifican son cosas que le vienen de lo que antes traté de mostrar como el yo eso que somos para identificarnos nombres palabras usaron eso y no lograron despegarse y no logran despegarse de la comunidad de programadores Debian no logró a diferencia de Ubuntu llegar a lo que es un público más abierto más usuario común por eso por eso pero logró avanzar más que Debian y tiene más plata para publicidad que Debian que China claro sí pero hay otras redes que trató con plata y no llegó no llegó al nivel que llegó no me meto en una discusión de cuál es si es mejor Ubuntu o Debian no ese es el punto estoy tratando de mostrar el peso la diferencia de lo que es el peso significante y cómo funcionan las letras no solamente eso si no no hubiera llegado los voy a mostrar con los ejemplos de Mac también Ubuntu pasó a llamarse Ubuntu que en inglés la U tiene un peso de U y se usa mucho con el U cada uno cuando Ubuntu empezó a voy a dar ejemplos rápidos sé que no tengo tiempo de profundizar lo que es el peso significante de cada cuestión pero voy a mostrar dos o tres para que veamos cómo llega lo que llega más allá de si tienen dinero o no hay cosas que sin dinero igual llegaron como Facebook sin dinero llegó porque en principio no tenía dinero fue lográndolo en el camino Ubuntu cuando puso el U primero en lugar del DEV logró llegar a usuarios más más populares cuando puso el U el cada uno adelante no lo hacen a propósito obviamente no lo hacen a propósito no es algo que saben que están haciendo pero es algo que les funciona ShooterWork el creador de Ubuntu no pudo hacer otra cosa que crear un Launchpad ShooterWork que es o sea algo que Shooter está hablando de algo que va Launchpad es la comunidad de código de Ubuntu ShooterWork el creador de Ubuntu no pudo hacer otra cosa que crear un Launchpad para su ShooterWork ¿se entiende? un Launchpad es un lanzador de misiles y un Shooter es un misil se trata de mostrar cómo los nombres de cada uno fueron y van influenciando a cada uno cuando trata de crear software o cosas relacionadas a software Debian cuando alguien largó el DEV y le metió un U adelante en el mismo lugar del DEV metió un U logró entrar a lo que es el usuario común que no se reconoce como el DEV programador en este caso no se mezclen con B corta B larga porque estamos hablando de sonidos principalmente no solamente de las letras en sí mismas sino el sonido que tienen Bill Gates que o sea se puede decir muchas cosas pero Bill Gates logró como muy bien lo dice su nombre Gates abrir muchas puertas o sea logró abrir muchas puertas en base a las ventanas o sea es bastante claro que por lo menos para mí si tratás de mirar más allá de lo que yo traté de ver cómo funcionan las cosas de pensando que con lo que los paradigmas de hoy en día tratan de explicarnos paradigmas digo ciencia, economía religión, política tratan de decirnos cómo funciona todo hay algo que mueve más que todo eso que es el poder de la palabra el poder de el lenguaje que usamos Bill Gates no puede hacer otra cosa que crear ventanas puerta no puede hacer otra cosa que crear ventanas y puerta con la ventana logró crear una una casa global llamada internet y todo eso que no la creó él pero la llevó él a las casas de la gente o sea sin Windows hubiéramos tardado unos cuantos años más Windows 95 venía sin pilas de ese 20 dejate de joder pero logró llegar a la gente o no no estamos discutiendo una cuestión técnica el primero que proporcionó acceso me gustó no fue más está bien pero quién lo llevó a la gente quién lo popularizó llevándolo a la casa de cada uno a eso donde hay puertas y ventanas quién lo popularizó realmente más allá de gustos a mí no me gusta Windows ni me gusta Mac me gusta Android los tratos que hizo Windows con los fabricantes de hardware el punto es por qué le funcionó a él y a otros no que estaban haciendo los tratos porque tenía las si no le parece si no le parece si no le parece yo pregunto una cuanta vez les parece que lo que estoy diciendo se sostiene tiene lógica lo podemos ir siguiendo si no le parece le pido por favor que no me interrumpa porque estoy tratando de demostrar en ejemplos lo que viene desarrollando en teoría que es una teoría que trata de mostrar que hay algo más allá de cuánto dinero tenés cuánta influencia tenés sino que hay un peso de la palabra como abridora de caminos mucho más allá de cuánto tenés en el bolsillo cuánta influencia tenés o sea obviamente que Ubuntu sin la plata tal vez no hubiera llegado tan lejos pero si no le hubieran cambiado el nombre tampoco hubiera llegado lejos o sea se los puedo afirmar porque o sea no funciona de otra forma funciona así el ejemplo más para mí uno de los más claros es el de Mac que Mac fue una empresa grande y le fue muy bien pero hubo un quiebre muy notorio en Mac desde que le empezaron a poner el I adelante a cada nombre la iMac el iPod el iPad el iPhone o sea no lo llamaban así hace unos años hubo un momento de quiebre y desde ese momento los productos de Apple se metieron en la sociedad de una forma mucho más fuerte en una sociedad que más allá de gustos y discusiones está cada vez más individualista cada vez más enfocada en el hay o sea yo sé que puede parecer un delirio total pensar que eso tiene peso por eso me pasé 45 minutos al principio hablando de el peso del discurso en los humanos y cómo eso viene desde hace milenios siendo estudiado y cómo hasta Einstein trató de trató o de casualidad quedó así demostrado de que eso es importante hasta el relativismo también habla del relato la relatividad habla del relato también pero es otro tema también habla el iPad el iPhone la iMac cuando le pusieron el I adelante a una sociedad individualista cada vez más o sea no estamos en la época que va hacia el comunismo hacia el colectivismo estamos en una época que va hacia el individualismo a salvarte como puedas desde hace por lo menos 20 años desde que se cayó el muro de Berlín la cuestión el individualismo al poder quien puso el I adelante logró entrar y abrir caminos que nadie más había abierto como les dije son solamente cuatro ejemplos creo que dije hay muchos más y se puede seguir trabajando de lo que es el nombre exacto que le pones a tu software a las funciones de tu software cómo llamás a tu programa cómo llamás a las cuestiones que querés que avancen querés que entren tiene un peso definitivo en los caminos que va a abrir cuanto más te intereses en estudiar el discurso en cómo funciona en ver qué lógica tienen las palabras por qué tales letras van para tal lado por qué tales letras no funcionan por qué cuando se llamó de tal forma funcionó por qué tal forma no funcionó por qué siempre tenés problemas con la función parent a mí me pasa particularmente cada vez que tengo que desarrollar un software que tengo que hacer un árbol de relaciones cuando empiezo con la función parent que habla de la relación al padre o sea me paso horas perdiendo tiempo y no me funciona y no entiendo por qué creo que todos tenemos algún caso así de que siempre que me encuentro con esta pelotudez de software paso horas y no entiendo por qué se renorme a quilombo eso la relación al padre es una cosa que cualquier psicólogo puede entender que ese chabón debería trabajar su relación al padre qué le pasa con su padre digo eso mismo es lo que tenemos que yo entiendo como programadores tenemos que tratar de estudiar de aprender qué lógica tiene cómo podemos usarlo también no solamente para evitar los problemas sino para construir como gente que sin saberlo le funcionó llegó a cuestiones que antes no llegaba gracias a los nombres que le fueron poniendo lo usaron sin saberlo eso se puede usar también conscientemente no es solamente cuestión de dejar que el inconsciente lo use y creo que estamos de tiempo y hasta acá y muchas gracias también por el tiempo de estar gracias aplausos aplausos